La Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Régimen Castrista y la Organización de Estados Americanos, la OEA, celebrarán este viernes en Washington una conferencia conjunta sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Los detalles de este evento se dieron a conocer en una rueda de prensa este lunes aquí en Miami y Ricardo Quintana tiene la información. Ricardo. Así es, Tomás, Karen, bueno, la referida comisión investiga y recopila pruebas de crímenes que ha cometido el régimen castrista. En esta ocasión recibe de manera la reafirmación y el respaldo de la OEA, así de como su secretario general, Luis Almagro. Integrantes de esta comisión compartieron con la prensa los pormenores de la sesión que tendrá lugar en la sede de la OEA en busca de su objetivo final. Tengo toda la esperanza de que en el año 2019 ya estaremos juzgando a estas personas. El jurista mexicano René Bolio, presidente de la comisión, calificó como paso importante el hecho de que luego de dos años se haya logrado integrar los expedientes de los crímenes cometidos por 43 miembros del régimen cubano. Cuenta con las pruebas, se cuenta con los testimonios, se cuenta incluso con la legalidad y los precedentes para poder iniciar el juicio a estos criminales. El próximo paso será la conformación de un tribunal especial en un país que no es Estados Unidos. ¿Algún adelanto de dónde podría ocurrir ese proceso? Ya dijo que no en Estados Unidos. Sí les puedo decir que es en este continente. Silvia Iriondo sobrevivió al ataque de mix castristas a avionetas de hermanos al rescate en 1996, en el que murieron cuatro jóvenes de ese grupo. Vemos la voluntad política en un organismo como la Organización de Estados Americanos que ha brindado su sede para esta conferencia donde se van a exponer los crímenes de lesa humanidad del castrismo para que estos no permanezcan impunes. Asimismo, la comisión anunció que el premio Libertad Pedro Luis Boitel, que concede anualmente, ha sido otorgado al prisionero de conciencia cubano Eduardo Cardet, que en opinión del jurista español Manuel Salva, es una de las personas que inspira a seguir adelante con el trabajo que realizan. Le mandamos un abrazo muy fraterno, esperamos que pronto le podamos dar ese premio en persona y seguiremos trabajando para que la justicia, la libertad y los derechos humanos se cumplan en Cuba y no vendan a la comunidad internacional algo que es completamente falso. Desde Yolguín, la esposa de Cardet, Yai Maris Vecino, dijo sentirse honrada. Pienso que le gusta saber que se sigue reconociendo su labor, pese a que está en prisión él. Lo consideramos como un reconocimiento al trabajo de Eduardo como líder cívico en favor de la democracia. Bueno, vamos a ver cuando él lo sepa, de qué manera reacciona. Un documento suscrito por 341 líderes y activistas de la resistencia interna en Cuba. Miembros de la sociedad civil independiente cubana han manifestado su respaldo a la comisión, un hecho que Orlando Gutiérrez, del directorio democrático, evalúa como muestra de valor y dignidad. Más de 300 líderes opositores en Cuba han respaldado el esfuerzo de la Comisión Justicia Cuba por encauzar e injuiciar a los criminales de lesa humanidad que existen dentro del aparato de seguridad y de inteligencia castrista. Creo que esto muestra la dignidad y la integridad de estos líderes dentro de Cuba. La comisión asegura que continuará recibiendo denuncias en un proceso que, como antecedente, entre otros, tiene los juicios a criminales fascistas en Nuremberg, así como militares y políticos de la antigua Yugoslavia, Argentina, Suráfrica, Ruanda y Camboya. Bueno, y parte de todo, vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo.